Aplodir, a patear, a hacer un estreno Ruido, así verás lo que Dios está haciendo Campos y gradas listos están Prepara en este sitio, se va a poner real A jugar, lo que ha hecho Dios, vamos a celebrar A jugar, el juego de la vida va a comenzar Prepárate a jugar A jugar Siente el espíritu ya por lo que te envuelve Entre la multitud, Dios su ola mueve Campos y gradas listos están Prepara en este sitio, se va a poner real A jugar Lo que ha hecho Dios, vamos a celebrar A jugar El juego de la vida va a comenzar Prepárate a jugar Yeah A jugar Su poder divino nos ha dado todo Lo requerido en la devoción A través de él quien nos llamó Su propia gloria y bondad Su poder divino nos ha dado todo Lo requerido en la devoción A través de él quien nos llamó Su propia gloria y bondad A jugar A jugar Lo que ha hecho Dios, vamos a celebrar A jugar El juego de la vida va a comenzar Prepárate A jugar Lo que ha hecho Dios, vamos a celebrar A jugar El juego de la vida va a comenzar Prepárate A jugar A jugar A jugar A aplaudir, a patear, a hacer un estruendo Cuido así y verás lo que Dios está haciendo Campos y grados listos están Prepárate este sitio, se va a poner real A jugar Lo que ha hecho Dios, vamos a celebrar A jugar El juego de la vida va a comenzar Prepárate � Hind 좋아요 Aessa La imagen A collecte A Añ A mustache A A A hele ¡Suscríbete al canal!